Se buscan valientes que expresen lo que sienten Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil Tú eres importante, tú sabes lo que pasa No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader Y algún gamberro más Que con abuso siempre van Achanta Brabucón y presta atención a la lección Pasa ya la hoja que te quedas atrás El respeto en esta página yo ya subrayé Que la mochila si no hay libro no te debe pesar Se valiente y no permita lo que vistes ayer Si hay alguien que se siente solo Si hay alguien que han dejado apartado Ay, ponte en su lugar Yo ya estoy a su lado Tú ponte en su lugar Y el Brabucón achantado ¡Hey, chicos! La fuerza del valiente está en el corazón Se buscan valientes Se buscan valientes Hoy con valentía tiro yo para clase No es justo que a mi compañero esto le pase No confundas una broma con llenar al despase Hay que parar la situación bastante Ya se pasó Nuestras rimas con Van Diband No la vas a callar A que si me pongo delante Ya no vas a empujar Ya no estás solo compañero No te va a pasar na' Mirada al frente una sonrisa Y cabeza levanta Si hay alguien que se siente solo Si hay alguien que han dejado apartado Ay, ponte en su lugar Yo ya estoy a su lado Tú ponte en su lugar Y el Brabucón achantado Se buscan valientes Que expresen lo que sienten Se buscan valientes Que apoyen y defiendan al débil Tú eres importante Tú sabes lo que pasa Eh, no mires a otro lado No le tengas miedo al malo ¡Hey, chicos! La fuerza del valiente está en el corazón ¡Hey, chicos! La fuerza del valiente está en el corazón Se buscan valientes Se buscan valientes Se buscan valientes Se buscan valientes Que expresen lo que sienten Se buscan valientes Que apoyen y defiendan al débil